Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodstrike. En esta ocasión, como están viendo en el título y la miniatura del video, les voy a estar trayendo una clase o específicamente la clase que utilizo yo a la hora de las partidas en Bloodstrike, de agarrar mis armas personalizadas. Ojo con lo que voy a decir en este video. Yo, obviamente voy a explicar un poquito sobre los conceptos que tengo en el arma, pero, ojo, van a tener un gameplay extra con 26 kills en una clasificatoria en rango leyenda. Así que tengan pendiente eso para que ustedes vean la belleza que yo armé. O bueno, porque ya saben que yo no busco videos de modificaciones, sino que trato de inventar mis propias modificaciones o lo que se adapte mejor a mi jugabilidad y mi arma. Entonces, pues tengan eso muy pendiente. Recuerden que si ustedes no usan el canal, simplemente suscríbanse si quieren apoyar el canal y dejen sus ricos y su cliente o like para apoyar este tipo de contenido que estamos trayendo al canal de manera consecutiva y diario para siempre mantenerles un poquito acá de contenido variado dentro del canal. Así que vámonos rapidito con lo que vendría siendo al tema de equipamiento. Yo la tengo en la primera, en personalización 1. Nivel 70, ya prácticamente la tengo al full. Aquí en modificar, yo le tengo lo que vendría siendo la precisión en 73. La precisión del arma es básicamente para que los tiros no se dispersen, sino que vayan directamente al blanco o a donde ustedes apuntan. Así que la tengo full con precisión porque eso ayuda bastante. Recalcar algo, esta arma la tengo sin mirilla porque esta arma la tengo única y exclusivamente para corto alcance. Por eso yo uso, los que me han visto jugar, uso sniper o aparte de sniper uso la P90. O sea, ese es mi combo de arma, P90 y sniper. Esas son mis dos combos de armas. Uso el sniper Kala y la P90. Yo acá, por ejemplo, le tengo la boquilla, que es, bueno, en teoría, ¿no? Tampoco es como que mejore mucho las otras cosas, pero esta, aquí dice, precisión de disparo desde cadera, pero me quita alcance y me quita el retroceso. Ya como ya esto lo tengo en ganancia, pues ya le dejo lo que viene diciendo el silenciador de precisión, que realmente es lo que lleva esta arma para que esté buena. Porque da velocidad de balas, alcance y reduce el ruido, pues, obviamente, cuando estamos disparando para que no nos detecten. Vamos a ponerlo de esa forma. Acá le tengo esta porque esta nos da un montón de precisión, que es lo que yo estoy buscando. Aunque sí nos quita un par de cositas, pero son súper básicas. Acá le tengo el cañón inferior porque realmente la empuñadura de estas armas no tienen la gran cosa. Pero yo le tengo esta porque esta me da velocidad de apunte, aunque no me da ningún tipo de... Bueno, sí, la movilidad me la aumenta en uno, pero no importa. Me da velocidad de apunte, que es de cara a cara, pues, me da muchísimo movimiento, o sea, velocidad. Sin mirilla, obviamente, no la tengo con la que vino. Sin mirilla la tengo, perdón, acá. Y acá en culata la tengo con lo que vendría siendo esta, que es la última culata. Me da movilidad y me da bastante precisión. Aunque sí, es verdad que me quita el control de retroceso, pero ya voy a decir algo. Esta arma, las personas que jueguen, las personas que jueguen con los controles o con el, bueno, con el tema de autoapuntado les va a ayudar muchísimo. Porque literalmente esta arma es una... O sea, revienta como no tienen idea. Me puedo meter a hacerles una mini demostración acá de lo que les expliqué. Pero, con esas configuraciones y con esas modificaciones que les tengo al arma, tienen un montón de precisión. Lo que quiere decir que donde ustedes pongan el ojo, ponen la bala. Y los que juegan en dispositivos móviles tienen mucha ventaja, porque a la hora de ustedes jugar, se les dificulta menos el apuntar como a nosotros, los que somos jugadores de PC, porque nosotros no tenemos ayuda al apuntar. Si disparamos aquí, no se nos mueve aquí, como a los jugadores de PC. Perdón, de dispositivos móviles, por el tema de ayuda al apuntar. Entonces, si yo quiero dispararle a ese men que está allá, pues lo tengo. Y lo bueno es que yo puedo manejar lo que vendría siendo la mirilla. O sea, sin ningún inconveniente. Puedo darle un rafagazo, obviamente, al que está de lejos. Pero esta arma, si van a agarrar a alguien en un enfrentamiento de frente, créanme que todos los tiros se lo van a acertar y la mirilla no se les va a mover para nada en cuanto a estén jugando. Tengan eso pendiente, porque la idea de esta clase es que de frente tengan la mayor movilidad posible, la mayor velocidad de apunte y de disparo. Con el tema de velocidad de bala, sí, velocidad de movimiento y de apunte. Con esas tres características que tiene esta arma, con esas modificaciones, ustedes van a reventar de una manera increíble. Y no solamente esto, en el gameplay que van a ver a continuación de las 26 kills, van a ver cómo, entre comillas, no nos destrozamos a squad completitas, simplemente con esta modificación. O sea, para que ustedes vean la rapidez, que uno le puede llegar a ganar hasta personas que tengan escopeta, como también sale en el gameplay que van a ver a continuación. Pero esta vendría siendo, chicos, la mejor clase para mí. La pueden copiar sin ningún inconveniente. Boca, cañón, cañón inferior, mirilla y culata. La pueden copiar sin ningún tipo de inconveniente y pueden usar. Así que, chicos, ya saben que si quieren apoyar, simplemente reventen ese botón de likes y suscríbanse para más contenido de Plot Strike. Sin nada más que decir, acá les dejo con el gameplay, con esta clase de la P90. Tremenda bestia y tremendo monstruo. Así que nada, que disfruten el video. No hay bulla, mi amor. Vamos para... Pantanjas bandillas, tú sabes, arroja en base. En bacanería. Maristo. Ahí es que pinta. Dice que va a llegar alguien primero que yo ahí abajo, mira. Ya cayó gente. Ajá. Es que se es malo en esta vida, loco. Ah, porque es un malo el pana. No hay bulla. No hay bulla. No hay bulla. Este estaba disparando, pero yo... Hay que pedir drop de una vez. Ahí está un tiro, uno, tío. Vamos allá. No hay bulla. No hay bulla. No hay bulla. Ahí está ahí adentro, miren, miren. Un currandero. Y el otro está un tiro también. Tiene uno en el aire. Tiene uno en el aire. Muy guiado. La guía ahí, sí. Una raja está ahí. Ya lo que sí va a que siga reviviendo. Ah, ese es el carro que estaba abajo. Hay uno en el aire. Todavía está ahí el del aire. No, él está bullao. Él se fue. El carro está aquí. El carro se fue. Y es fácil que se va a quedar aquí ese pan. Está ahí. Y que arriba se murió uno. Sí, aquí. Está el material. Él está dando vueltas en lo que el equipo cae. Ten cuidado. Que no veo el equipo. Ah, mira, está cayendo. Voy para el drop, voy para el drop. Necesito la P90. Y yo. ¡Bálvaro! Vamos al drop, ven. Que esta gente va a caer aquí. Bueno, porque no tengo balas. Necesito balas. Necesito ir a la tienda. Tengo 50 de balas, literal. Y dos balas de franco. Ni siquiera... ¿Cuántos resolvemos ahora? ¿Cuántos resolvemos ahora? Con esta clase que yo le hice a esta... Me están rastreando. Ten cuidado. ¿Qué gente? ¿Dónde? Márpalo. Aquí. Hay dos. Vamos, claro. Atando de abajo. Pero... Te ponete en la roca. No, no. ¡Ah! ¡Oé, oé, oé! ¡El carro! Es el mismo tipo, loco. Nada más le gusta estar metido en los vehículos. ¡Qué rata, qué rata, mano! ¡Dios mío, loco! Él no puede ver un carro que de una vez se le monta. Mira allá. Se están curando, ven. ¡Ay, papá! ¡Ay! ¡Papá! Vengan a casa. Yo vi un aurora verde. Un aurora verde, perdón. Sí, efectivamente, caballero. Sí, son estos. Son estos mismos, los que nos estaban ratreando, ven. El impiso a uno. Muy bien. ¡Ay! ¡Ay, que lo vuelven a revivir! ¿Pero qué? ¿What the follow con esta gente? Yo sabía que se tiró. Yo sabía que se había tirado ese ratón. ¿Están ahí? Cuidado. Vuelve para allá, vuelve para allá. Espérate, no se va a seguir. Me fue, lodo. Y sigue en vivo, loco. Nos estaban ratreando, loco. En serio, yo... Vente aquí. Ah, pero lo fallé todo. ¡What the fuck! ¿Eh? Ese tipo se llama como yo. Mira. En el 23. ¡Viene gente, viene gente ahí! Son varios. Eso es uno. Vuelto otro afuera también. Antes de irnos, yo voy a agarrar la misión esta de cacería. Si no es que la zona me la... Me la borra. Uy, la agarré. No, en serio, loco. Dame, dame dinero para mejor escudo, ven. Voy. Vamos a la tienda, ven. Vamos a empaer esta, la de abajo. Dame 3.500 ahí. A mejorar aunque sea morado. Y dame dinero también para el chiste de muere. Dame 10 ahí. Para el chiste de muere también. No pide poco. Comprar para el escudito. Yo compré todo el escudo, lo compré yo. Dale, dale. Vamos a quedarnos con el escudo. Ya yo estoy casi... Amarillo. Dorado. Seguimos. Vamos a ver. Ese carro que por quien hay, ¿se no estaba ahí? Ah, ese fue el que mataba. Ah, no. Se no estaba ahí. Ese carro no estaba ahí. Bueno. Pero eso fue lo que nos mataba. Se no mataba. Vamos a seguir. Vamos a ver si hacemos un par de misión. Para... Para... Comprar agua. A ver. Vamos aquí a... A Sakura. Son cosas raras. Aquí mataron a uno. Ah, déjame hacer esta vaina. ¿El qué? Ven, ven, ven. A mí. Los bichos esos, ¿verdad? Miércoles, sí, ¿verdad? Yo también tengo el vaina. Déjame ver, porque yo creo que yo también lo... Lo mejor adiós no ver el cudo. Mira, está cayendo gente aquí. ¡Guau! Acá se movió una cuadra, parece, loco. Ten en cuenta. Yo voy a comprar el cudo aquí, que aquí tiene que haber. Ya, yo lo tengo dorado, el cudo. Voy a ruchar, loco. Voy, espera, tú, espera. Voy para allá. Ya termina de hacer... ¡Epa! Allí tengo francazo, brother. Poneme esto. Yo como que voy para zona, porque verdaderamente... cayó uno, aquí arriba, cayó uno. Allá. Se fue por abajo. Lo veo. Sí, ya lo vi. No, eso es como que cayó con alma. Ah, ok. Que él murió ahí y cogió su equipamiento. Claro, párate, porque es lo que yo quiero, que tú te pares. Ten cuenta. Aquí. ¿Vente aquí? Ok. Gente, ya. Te llega hasta a matar. ¿Eh? Te llega hasta a matar. Ah, sí. Sí, sí, la maté. Es un tiro, gato. Cúrate. Te paró el tipo, creo. No. Ahí tengo otro, atrás de esto. Ese fue, ese fue. Se está yendo, se está yendo. Ah, pero que todos juegan con el copeta. Y mira quién es él, John Ward. No está bien eso. Está muy bien eso. Cúrate. Ahí vamos para zona. Por ahí no. Deberíamos de irnos por aquí afuera. No, no, no. Tenemos dos. Van a subir, van a subir. Cuidado. Ahí tengo uno. Un tiro aquí. Ese es un tiro. Bueno. Cúrate. Y va a rematar. Tremenda jugada, loco. Se revió, se revió uno. La ran. Ahí. ¿Dónde está? Bueno, ¿dónde estaba, mejor dicho? Hay otro, hay otro ahí. Hay otro ahí. Bueno. Bueno. ¿Dónde iba? pero qué pasó qué pasó cuidado gente ya vamos a zona vamos a zona vamos que me da complicar esta zona creo que pasa la verdad sí, vamos a ver cómo nos va ven, ven, ven ven, 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 vamos a matar a esta gente se murió se murió ese se murió no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie me muero yo tampoco veo a nadie hermanito yo lo que sé es que me dejaron me dejaron déjame coger arriba no, buena, buena, buena déjame coger mi franco atrás eh, sí vamos a zona vamos a zona se murió, se murió el otro hay otro tipo bueno, vamos a zona el escudo mío está allá ah, pero yo tengo para comprar agua, a ver muchachos ¿ustedes escucharon el reempalago? hay que rucharle lo que están aquí bueno no, no vamos 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 es que si esto no sube bueno hay que ruchar ahí ahí está ahí está ahí está ahí está nosotros vamos vamos bárbaro hay paso hay que ganarlo ah subeo uno subeo uno qué ven aquí subeo uno no abajo luego eso estou está está pasó ¿ repo? a acá Ten cuenta, ten cuenta ¿Él mismo se murió? No, yo lo maté Él mismo se mató Queda uno Déjamelo, déjamelo ¡Tú estás loco! Oye, este skin de esta clase de la P90 está brutal 26 kills Buenísimo